La propia Cuba si no está muy convencida de desencajar porque era la única ubre que quedaba con alguna sustancia porque si algo ha hecho el gobierno chavista y no le podrán criticar los comunistas del mundo es que se jugó a fondo por la defensa de los parásitos cubanos el parasitaje chavista ha cumplido históricamente durante 21 años con el parasitaje totalitario cubano al que no ha desasistido ni un solo día ni un solo día a paisito para costarnos plata, no el país la miserable burocracia castrista comunista cubana y eso se ha mantenido hay otro régimen que también nos ha parasitado pero por razones muy interesadas que es el régimen iraní lo bello es exportar su versión Irán no puede tener interés en nuestro petróleo si tienen 5 o 6 veces más petróleo que nosotros en este momento Irán le conviene, es una operación política de alto aliento internacional que pretende socavar las bases de Estados Unidos allí donde pueda y ha logrado con la base venezolana penetrar hacia América Hispánica con una diplomacia agresiva de presencia creciente de sus espías y de sus guerrilleros y de sus guerrilleros de la Guardia Republicana Islamista tratando de lograr pendejos como Maduro que ya simpatizan con el Islam según Maduro bueno, son siniestros esos propósitos sobre todo en países de origen en la España en la España que expulsó al Islam de la península un continente de católicos un continente cristiano un continente que no tiene nada que ver con el Islam que nos considera infieles y sujetos, qué sé yo a la liquidación física si fuera por cuenta de ella bueno, ahí no hay ninguna compatibilidad posible salvo por sinvergüenza como Maduro que ve alguna utilidad en esas relaciones con la siniestra policía y el ejército iraní de los ayatolas pero salvo esa relación político-militar artillería quizás los misiles estos iraníes que tanto le interesan a Maduro para chantajear a Colombia porque es unos misiles de alcance pequeño y mediano no son misiles que pudieran alcanzar los Estados Unidos ahí sí lo envaina Estados Unidos si logran instalar alguna misilería de mayor calado o norcoreanos no, no estamos hablando de una capacidad de chantaje contra Colombia que ha surtido Irán como contraprestación a los múltiples favores que le ha hecho el chavismo venezolano convirtiéndose en plataforma en placa turnante en placa, digamos de sustentación de la política iraní hacia toda América Hispánica bien amigos ahí están los cuatro aliados China, Rusia, Irán faltan las complicidades y cobardías no se olviden ustedes que los años de mayor de mayor utilidad del ala cobarde de la burguesía colombiana los años del señor este Santos fueron ocho años de ambivalencia de ese gobierno que permitieron el tránsito de Chávez a Maduro que permitieron digamos un desenganche de los intereses colombianos en Venezuela que coinciden también con los de el compromiso brutal que tuvo la diplomacia cubana con Cuba y con Perón con la burocracia cubana con la diplomacia colombiana para auspiciar los pactos con la FARC y para auspiciar los pactos con Venezuela además de de España con la cual hay una mano Perú allí de esos mismos acuerdos para facilitar con la cobardía de Rajoy y la cobardía del PP pero sobre todo con estos últimos años del señor Sánchez una especie de acuerdo básico sobre que los intereses de la FARC los intereses del chavismo pasan por el gobierno por el gobierno de Sánchez y de Sánchez y Podemos en España como pilar de todo el sistema de relaciones diplomáticas europeas que se han convertido en cabrones y alcahuetes del chavismo y del castrismo en esta última fase pero ese es un tema más amplio que no nos animamos pues no porque lo desconozcamos sino que ya tiene suficiente ingrediente la 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 melcocha esta de la diplomacia venezolana basándose en los intereses de Cuba Rusia China este y la propia diplomacia hacia las guerrillas colombianas que son un auxilio fundamental del estado venezolano como para agregarle más cognomento en realidad Venezuela es una especie de tierra que se ha convertido hoy en la maldición del planeta producto de que en él se suman todas las calamidades es la suma de todos los miedos del mundo que están concentrados en el destino de esta pobre nación convertida en una viscosa en una gelatinosa más bien en una pastosa babosa adición de factores de contaminación y de retroceso de todo tipo en lo económico en lo cultural en lo político en lo institucional en lo militar que es la pieza clave de todo esto el ejército venezolano fue descompuesto fue liquidado como organización piramidal del estado en su sector en su sector digamos como se diría cortical o sea esa capa que recubre el estado esa capa cortical que recubre lo conjuntivo de las instituciones de la existencia misma del estado en su como fuerza de cohesión social y que también recubre o sobre todo recubre la capa basal de ese estado que es su población su economía sus recursos extraordinarios toda esa toda esa existencia misma del estado venezolano recubierta por esa capa militar de de chafarotes y de bandidos de toda de toda laia en que se convirtió esta plaga uniformada presidida por por padrino ahí están no pocas de las claves de por qué esta calamidad sigue sigue siendo una presente en marcha una en nuestro presente en marcha sigue siendo una calamidad viviente amigos las fuerzas armadas de venezuela fueron prostituidas fueron reventadas por corrupción y ahora es no sé miles y miles de vagos y maleantes llenos de medallas y de cuantas vainas se montan como un chinejo allí de sonoro de cuantas medallas y chapitas se consiguen para ver ese triste espectáculo de una fuerza armada buena para todo pero absolutamente inservible para lo que interesaría a venezuela que es resguardar su frontera porque es lo que menos guardan la frontera mis amigos es un colador de fuerzas del contrabando y del narcotráfico que pactan cada oficial militar con su contraparte de algún bandido de la FARC o de las fuerzas antoniles del contrabando en frontera para hacer de la frontera común con colombia el pingüe negocio de la élite militar de forajidos de venezuela la bancarrota de las fuerzas armadas es la bancarrota del estado venezolano y la bancarrota de la economía y de las instituciones ya señala abiertamente abiertamente que hay una especie de calamidad histórica en curso que no hay manera de resarcirla sino es cerrando la etapa histórica de este desbarajuste de esta digamos absoluta carencia de instituciones que den fisonomía al estado venezolano amigos nosotros necesitamos rehacer el estado nosotros necesitamos igual que lo necesitan los cubanos volver a poner sobre sus pies la economía y la sociedad necesitamos reconstruir mediante la propiedad privada y el libre comercio todo lo que es el tramado social del capitalismo venezolano necesitamos una nueva capa de empresarios porque la burguesía venezolana es de inservibles negociadores corruptos cómplices con el chavismo parasitario no se trata de evaluar personalmente a nadie este es un tema social histórico yo no me yo no me puedo jactar acá de conocer a fondo las motivaciones de cada segmento de la economía o de cada capitalista en particular vaya usted a saber cuántos sanos y cuántos esforzados existen porque lo que se ve más bien es la calamitosa presencia de la escoria capitalista que ya no es el forjador de libertades económicas y sociales y los defensores de instituciones sólidas de una democracia política sino hasta vientosos miembros de esa misma élite política de ladrones y bandidos del chavismo gobernante yo no sé cuánta gente honrada pueda quedar en la élite venezolana pero sólo quiero que nos pasemos por el tema si no habrán llegado a extinguirse toda aquella vieja burguesía venezolana toda aquella pléyade de grandes y digamos astutos empresarios que yo no voy a entrar aquí en una especie de moralismo que haga insoportable nuestro lenguaje a cualquier persona que por egoísmo quiera enriquecerse eso es natural es propio de la sociedad capitalista lo que yo estoy en contra es en que la moral oficial la moral oficial y la ética de esa clase de empresarios terminó siendo la del ladrón la del ladrón inveterado la del ladrón asociado a la estafa del chavismo como fuerza destructora de la nación de sus leyes de sus intrusiones de su economía de su legado histórico entonces si vamos a pensar en que hay que liquidar el estado chavista porque hay que liquidar este estado chavista para volver a ser para volver a ser una nación civilizada es lógico que pensemos que la estructura social sobre la que debe montarse debería ser una sociedad llena de libertades llena de posibilidades económicas para los que quieran desarrollar su intelecto y su iniciativa a partir de la garantía exclusiva de usufructo de la propiedad y de las libertades civiles por supuesto que nos interesa que se piense en la necesidad de una nueva élite porque no se trata de eliminar de raíz la población que coexistió con el chavismo ya va no podríamos existir como sociedad si pensamos así a saber de que hay que raspar socialmente muchos que sobrevivieron seguirán sobreviviendo y tendrán por primera vez en dos décadas la posibilidad de acrecentar libremente su negocio porque está demostrado que las libertades son las que traen la prosperidad siempre y cuando no se tenga la otra opción que la que se escogió que es la asociación ilícita con la casta de ladrones del gobierno para favorecer riquezas indebidas no queremos una riqueza realmente nacida de las libertades y del usufructo de esas libertades para acrecentar la propiedad y la riqueza de cada cual pero eso para hacerlo en una sociedad libre tiene que recrearse las condiciones de un verdadero estado un estado de libertades un estado republicano un estado que consagre las libertades ciudadanas como fundacionales como realmente armando el cemento de aquellas nuevas instituciones y que permita Venezuela en el marco de la sociedad internacional y de la propia y de las propias relaciones sociales dentro y fuera del país o con los países vecinos ser reconocido como una sociedad de personas libres una sociedad de personas que articulan unas instituciones en base a principios digamos más avanzados exigentes requerimientos de los de los derechos de la persona de la defensa de los derechos de las personas amigos son las 5 y 1 minutos exactamente una hora hubiera querido adentrarme en otros temas pero ya habrá oportunidad no les extrañe que cualquier día esto vuelva a aparecer con una regularidad mayor este porque bueno vivo estudiando para tratar de transmitirles algo que pueda serles útil como instrumento de análisis y es que se van produciendo muchos hechos que nos permiten ser francamente óptimos muy óptimos y hay por supuesto multitud de escenarios que quisiéramos analizar con los cuales nos hemos ido familiarizando pero no pude hoy avanzar más allá de digamos casi anclarme a los venezolanos para poder pensar digamos en lo que nos es inmediatamente útil para prepararnos para una nueva fase en el desarrollo histórico venezolano recuerden que estamos dispuestos a la más amplia alianza a las más grandes coincidencias con un solo requisito queremos aliarnos con gente honrada queremos aliarnos con gente que haya dado prueba en su vida política y en su vida social de que no esté asociada al delito y menos aún al delito de burócratas y asesinos que no esté asociada al delito de la corrupción digamos asquerosa de esos segmentos de la oposición venezolana que vendieron su progenitura por un plato de lentejas queremos ser socios de venezolanos de honor de venezolanos que cultiven lo mejor de nuestra cultura local lo mejor de nuestros hábitos lo mejor de nuestras tradiciones queremos ser parte de la nueva Venezuela que necesita desde la ruptura con el chavismo una nueva manera de ver las cosas para construir un nuevo tipo de estado y una nueva jerarquía social que se base en el trabajo en la preparación en la idoneidad de la ética que acompaña a estas personas de bien en una nueva Venezuela que pacta para el mejor futuro de sus hijos y nietos con la mejor moral que pudo la mejor ética que pudo quedar de la defensa incondicional de estos principios que se mantuvieron incólumes a lo largo incluso bajo la sombra del chavismo mantuvieron incólumes en la defensa de lo que es ajeno a esta porquería de régimen que puede perfectamente ser la base de sustentación de un nuevo tipo de régimen para hoy de la salud de los cristianos y de a la zona que sonrimes en la lengua o animal que sonrimes de la alta que sonrimes que sonrimes